Se soltó la pulidora al compás de esta guaracha Cuando jóvenes y muchachas en parejas bailadoras Con las suelas me pulían un gran salón en un día Que manera de cantar y de bailar estribillos entre vueltas y pasillos Me dejaron aquel piso del gran salón que eso hizo que se quedara con brillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo De Baraco a Santiago de Santiago a Manzanillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo A Elíades lo vi bailando apretadito en manzanillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo Esas muchachas son pulidoras con sus pasillos de sacan brillo Música 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 Yo quiero verla bailando Pero en un solo ladrillo, nene Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas se sacan brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas se sacan brillo Hay al manzanillo, se baila el son Que suavecito y que sabroso Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas se sacan brillo Esas muchachas son pulidoras Con sus pasillas se sacan brillo Música 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 Música